Señores, que un día va una vaca cruzando el río, pero viene una oimiga y se le sube arriba el rabo. Cuando se le sube arriba el rabo de la vaca, la oimiga, tú sabes que la vaca levantan el rabo para cruzar el río porque ya se ahogan por atrás, ustedes saben por atrás. Y cuando la oimiga que va arriba el rabo, la vaca, ve que la vaca dura mucho, dura mucho, dura mucho para cruzar y viene pasando una pajita y la pajita cae arriba el río y dice la oimiga, pero aquí salgo yo más rápido. Y se tiró arriba la pajita y la pajita dio vuelta, dio vuelta, dio vuelta la pajita hasta que se ahogó la oimiga. Cuando se ahogó la oimiga, la vaca cruzó a los dos días. Y cuando cruza de aquel lado del río que hace así, mira, y mira abajo y ve la oimiga y ve la paja. Dice la vaca, ma, eso te pasó por cambiar un rabo por una paja porque usted iba bien arriba de su rabo y se tiró arriba de esa paja, por eso se ahogó. ¡Uy, yo cuento!